El motivo por el que os hemos convocado es porque hoy presentamos ya definitivamente una proposición de ley en la que planteamos el cierre de las centrales nucleares españolas. El motivo que nos ha llevado a presentar esta proposición de ley es porque entendemos que desde el gobierno del Partido Popular se está hurtando un debate a la sociedad y se está dando como hecho consumado que las centrales nucleares deben alargar su vida de los 40 a los 60 años. Entendemos que esta actuación con una política de hechos consumados es absolutamente inaceptable desde nuestro punto de vista y por eso nos hemos decidido a plantear esta proposición de ley. Realmente lo que se está haciendo desde el gobierno es una estrategia que viene de atrás, viene desde, está ideada y pensada desde hace varios años y tiene tres ejes fundamentales. El primero es el alargamiento de la vida de la central nuclear de Garoña. Esto en los últimos días o en las últimas semanas se ha concretado con el informe favorable, con el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear a la reapertura de la central. Un dictamen que es favorable a pesar de que las condiciones que había impuesto el Consejo de Seguridad Nuclear no se han cumplido y, sin embargo, a pesar de ello, a pesar del incumplimiento por parte de Nucleonor de las condiciones, el Consejo de Seguridad Nuclear decide dictaminar que la central debe reabrirse. Esto viene todavía de más atrás. El comienzo de todo este proceso es en noviembre de 2015, cuando el Partido Popular nombra al tercer consejero, rompiendo una dinámica que se había perpetuado desde la transición, en la cual había dos consejeros del PSOE, dos del Partido Popular y uno de otro partido en aquel momento de Convergencia de Unión. El Partido Popular, el Gobierno, rompe con esa dinámica y coge la mayoría absoluta del Consejo de Seguridad Nuclear para poder tener en su mano, sea cual sea el color del Gobierno que viniera, el control del Consejo de Seguridad Nuclear. El segundo eje de esta estrategia para el alargamiento de la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años es los permisos que se están dando para la gestión de los residuos radioactivos en ATIS, dentro de las propias centrales, es decir, construyendo cementerios en las centrales, a la vista de la imposibilidad de sacar adelante el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha, el ATC en Villar de Cañas, debido a la oposición social y a la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de presentar un recurso para la protección de la zona. Eso hace que el ATC no pueda ir para adelante, que esté paralizado y entonces se empiezan a construir cementerios ATIS en el recinto de las propias centrales, que es un elemento clave para poder alargar la vida de las centrales nucleares, puesto que las centrales están diseñadas para 40 años de vida útil, y, por lo tanto, no tienen espacio para continuar acumulando residuos si quiere alargarse su vida. Y el tercer elemento, ya lo he mencionado, el tercer elemento de esta estrategia es el control del Consejo de Seguridad Nuclear y el cambio de la legislación nuclear, de las regulaciones sobre la seguridad de las centrales nucleares, para permitir ese alargamiento. El último cambio se concreta en la carta que el día antes del dictamen de Garoña se envía desde el Consejo de Seguridad Nuclear al Ministerio de Industria, en la cual se solicita eliminar el trámite de la licencia de renovación de licencia cada diez años, que hasta ahora había estado vigente para la renovación en la vida de las centrales nucleares. Desde nuestro punto de vista, este alargamiento de la vida de las centrales pone en riesgo la seguridad de las personas y del medioambiente, porque estamos hablando de centrales que ya son viejas, centrales que han culminado su vida útil y, por lo tanto, entendemos que no solo es que la energía nuclear ya de por sí sea peligrosa, genere residuos radiactivos y sea cara, sino que, además, a partir de los 40 años, estos factores se incrementan. Se incrementa la peligrosidad y la peligrosidad de la energía nuclear es algo que está ahí, es algo latente, es algo que preocupa, es algo que cada cierto tiempo genera verdaderas alarmas. La última fue el accidente de la central de Fukushima. Por cierto, hay que recordar que la central nuclear de Garoña es gemela al reactor número uno de la central de Fukushima. genera residuos radiactivos que tenemos que gestionar durante miles de años y, como digo, no está resuelta la cuestión de los residuos radiactivos, ni siquiera está resuelta en España, donde se están construyendo a toda velocidad los ATIS para poder ir acumulando los residuos que se van produciendo ante la falta de espacio. Por lo tanto, es falso que la energía nuclear sea limpia, la energía nuclear es sucia y genera residuos que se quedan con nosotros durante miles de años. Entonces, por todo ello, nosotros planteamos una propuesta de ley que es una propuesta de ley muy sencilla. Es una propuesta de ley que solamente tiene tres elementos. El primero, el cierre de la central nuclear de Garoña, el cierre definitivo de Garoña, es algo que venimos anunciando desde hace tiempo. Nosotros, la mayoría del Parlamento, si nos ponemos de acuerdo en el cierre de Garoña, ¿podemos forzar al Gobierno a hacerla? El segundo elemento es un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares que culminaría en 2024. Nosotros lo que proponemos es que no se otorgan nuevas licencias de funcionamiento una vez que las que tienen se termine su tiempo. Y, en tercer lugar, la resolución de la cuestión de los residuos radioactivos y de la gestión del desmantelamiento de las plantas. Esto es lo que planteamos en nuestra proposición de ley que, bueno, Josep va a explicar en mayor detalle. Sí, hola, buenos días a todo el mundo. Lo que estamos haciendo es llevar al Congreso el debate que ya se está produciendo en la sociedad española. La sociedad española es claramente antinuclear y la paradoja es que tenemos un Gobierno claramente pronuclear. No solo tenemos un Gobierno y un ministro, el ministro Nadal, pronuclear, sino que, además, como se ha demostrado, es adversario, enemigo de las energías renovables y enemigo del autoconsumo. Y el caso de Garoña ha generado también alarma social porque es evidente que UNESA, que la patronal de las cinco grandes compañías eléctricas, que es, además, propietaria de las seis centrales nucleares que están operativas, tiene un objetivo, que es hacer alargar el periodo de vida útil de las centrales nucleares y sus correspondientes autorizaciones de explotación a 60 años. Ese es el objetivo que tienen en mente. Y de ahí la estrategia que Juancho ahora estaba explicando en relación a Garoña. Esta, la energía nuclear, es una opción del pasado. El ministro Nadal dice, esto de la energía no es ni derechas ni de izquierdas. Bueno, habría que decir, es una cuestión de opciones de futuro y de opciones de pasado. Y la energía nuclear es una opción del pasado totalmente. Es una energía peligrosa, Chernobyl-Fukushima. Es una energía cara y, además, sería más cara si se internalizara el conjunto de costes, de riesgos, de gestión de residuos que implica. Es una energía, además, que no es competitiva, es antieconómica y que está en retroceso a escala mundial. En el Congreso hay una mayoría favorable al cierre de las centrales nucleares. Por eso, con esta proposición de ley, lo que queremos hacer es que el debate sobre las centrales nucleares no puede quedar en manos del Gobierno a través de una simple orden ministerial. Es el Ministerio de Energía a través de simples órdenes ministeriales quien autoriza la renovación de la explotación de las centrales nucleares, hasta ahora, por un periodo de diez años. Ahora el objetivo lo quiere alargar más años, hasta cumplir ese objetivo de los sesenta años. Por tanto, emplazamos a Ciudadanos, pero especialmente al Partido Socialista, que dice ser contrario también a la energía nuclear, a que nos pongamos de acuerdo en sede parlamentaria en el cierre de las centrales nucleares. Nosotros hemos hecho una propuesta determinada, que es a partir del momento en el que expiran las actuales autorizaciones de explotación de dichas centrales, que expiran entre el 2020 y el 2024 la última trillo, más el cierre ya definitivo, sin ningún otro tipo de renovación y de reapertura, de la central de Garoña. ¿Podría haber otras opciones? Entonces, estamos dispuestos a hablarlo, a sentarnos a negociar, eso sí, con el objetivo claro del cierre de las centrales nucleares y el impulso de una transición energética, porque lo que no tiene sentido es lo que hace el Gobierno, que se llena la boca de transición energética, pero luego apuesta por las centrales nucleares. O transición energética a un modelo 100% renovables o centrales nucleares. Las dos cosas son absolutamente incompatibles. El Gobierno se llena la boca también del pacto de Estado por la energía. Aún no hemos visto por ninguna parte el pacto de Estado por la energía. Pero si en España tiene que haber un pacto de Estado por la energía con ese objetivo de transición a un modelo 100% de energías renovables, limpias, con eficiencia energética, para nosotros es una condición absolutamente fundamental el cierre de las centrales nucleares. Como les decía, la sociedad española es contraria a las centrales nucleares, lo dicen todas las encuestas. El ministro y UNESA, las grandes empresas eléctricas, son partidarios de las centrales nucleares. Además, hemos llegado a un momento en que en España se puede cerrar perfectamente las centrales nucleares y garantizar el suministro. Es conocido de todos que tenemos sobrecapacidad de energía instalada, 108.000 megavatios. En el momento de mayor punta de consumo energético, hemos llegado a los 45.000 megavatios. Y las energías renovables, como se ha demostrado en este último episodio de incremento de precios, precisamente, abaratan. Las energías renovables son baratas. Los costes de explotación de las energías renovables, los costes variables, son muy bajos, como se está demostrando en todo el mundo. Y, además, están llegando a un nivel de madurez tecnológica que permite, si hay voluntad política, hacer perfectamente la sustitución de las centrales nucleares por otro tipo, por energías renovables. Centrales nucleares que nos han costado a la sociedad española, a toda la ciudadanía, muchísimo. Costes de transición a la competencia, 3.500 millones de euros. Beneficios caídos del cielo por una mala regulación de gobiernos del PSOE y el PP, por el famoso mercado marginalista. Estamos pagando por las centrales nucleares, por el megavatio de las centrales nucleares, a un precio elevadísimo, a un precio muy caro. Por tanto, serán las condiciones para hacer esa transición energética. Y lo que proponemos en la ley es lo que decía Juancho, el cierre de las centrales nucleares, a medida que vayan expirando sus autorizaciones de explotación, nos parece la mejor opción, porque no generan ya nuevos residuos, porque piensen ustedes que cada nueva autorización y prolongación de las autorizaciones requiere de nuevas inversiones que hacen menos competitivas, que ya no lo son las centrales nucleares. Se habla en Garoña de unos 200 millones de euros. La cierre definitiva de la central de Garoña, que en el periodo de tres meses el Gobierno presente un nuevo plan de gestión de residuos radioactivos, que presente en el periodo de seis meses un plan de clausura y desmantelamiento de las centrales nucleares, de cierre definitivo de las centrales nucleares, que se apruebe un nuevo fondo para la gestión de los residuos que tienen que pagar las grandes compañías eléctricas. Ahora, como ha dicho el Tribunal de Cuentas, ese fondo no está suficientemente dotado. Y también en el periodo máximo de seis meses un plan de transición energética acordado con grupos parlamentarios, con organizaciones sociales, con agentes sociales, sindicatos patronales, con las comunidades autónomas, en la perspectiva de avanzar en ese objetivo, que tiene que ser un objetivo del conjunto del Estado, de 100% energías renovables en 2050. Y una cosa muy importante para terminar. También el Gobierno tiene que establecer un plan de adaptación para el desarrollo económico y social de las zonas donde hay centrales nucleares y su cierre puede producir un cierto impacto, a pesar de que, evidentemente, la gestión de los residuos y del propio desmantelamiento no conllevará a desaparición de puestos de trabajo. Pero hay que generar nuevas oportunidades, una transición justa para las zonas donde hay centrales nucleares. Bueno, creo que esto es todo y estamos a disposición de responder sus preguntas. Sí, aunque la proposición es más amplia, si se acordara, si en la negociación se acordara solo que el regalo de garaña estaría dispuesto a olvidarse, entre comillas, o dejar para otro día el resto, si hubiera mayoría para tomar garaña. Bueno, nosotros... Bueno, yo creo que hay que ir por partes. A ver, con respecto al tema del PNV, de lo que ha sido publicado hoy, nosotros consideramos que eso es un chantaje inaceptable por parte del Gobierno. Es decir, garaña debe cerrarse porque no cumple las condiciones de seguridad, porque es altamente peligroso y porque ha cumplido su vida útil y lleva cuatro años cerrada. Y debe cerrarse definitivamente. Por lo tanto, es un chantaje plantear a la sociedad y a cualquier partido que deba cerrarse a cambio de nada. Y nosotros, desde luego, consideramos, insisto, en un chantaje inaceptable. Si nosotros estamos dispuestos a pactar con el resto de grupos una proposición de ley específica para forzar al Gobierno a cerrar garaña, la respuesta es sí. Estamos dispuestos a hacer ese pacto. La segunda parte de la pregunta es si nos vamos a olvidar del cierre nuclear. No, porque está en nuestro programa electoral. Nosotros, en el primer punto del programa de Unidos Podemos, es el plan de transición energética. Creemos que, para el cambio de modelo al que nosotros aspiramos, el cambio de modelo energético es clave. Y para ese cambio de modelo energético es fundamental el cierre progresivo de las centrales nucleares. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para que ese cierre progresivo se produzca, porque entendemos que es necesario y es bueno para la sociedad. Pero, a día de hoy, a la pregunta ¿queremos pactar en el Congreso que esa mayoría se ponga en acción para cerrar garaña? La respuesta es sí. Por lo que hemos ido hasta ahora, tanto Ciudadanos como el PSOE se oponen a la reapertura de Garoña y, por lo que también sabemos, hemos oído en diferentes declaraciones y creo que incluso está en su programa electoral, el PSOE también plantea el cierre de las centrales nucleares. Si hacemos la suma del resto de grupos parlamentarios que hay en la Cámara, creo que es evidente que hay una mayoría a favor del cierre de las centrales nucleares. De todas formas, este es un debate ineludible que no puede quedarse solo en los despachos del Ministerio de Energía y en la mesa del Consejo de Ministros. Es un debate que hay que traer a la Cámara porque creemos que existe esta mayoría social y política a favor del cierre de las centrales nucleares y para una transición al nuevo modelo energético basado en las energías renovables. De todas maneras, el miércoles en la Comisión de Energía hemos planteado también una proposición no de ley sobre el cierre de Garoña. Entonces, esperamos que ahí se repita esa mayoría absoluta del Congreso en concreto reclamando el cierre de la central nuclear de Garoña. Y luego tenemos que ser capaces y ese es nuestro planteamiento de que esa mayoría que esperamos que se exprese en la Comisión si el Gobierno mantiene su intención de reabrir la central que se concrete en el Pleno en una propuesta de ley. Sí, el diputado Vendel quería preguntarle sobre esta nueva oferta sé que no es su materia específica pero esta nueva oferta de diálogo en Cataluña por parte del Gobierno y esa posibilidad de que el objetivo esté reimpulsándola y la información pública a ver si nos podría contar sobre esa. Ahora le podría decir que hay que ponerse la mesa en cierre de las nucleares en Cataluña también para que la rueda de prensa ligue con la pregunta que usted me hacía. Bueno, ahora en serio. Las informaciones son confusas y contradictorias. El Gobierno del Partido Popular dice que hay un diálogo abierto. El Gobierno catalán niega que exista ese diálogo abierto. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad del diálogo, de una salida negociada a la cuestión catalana que es diversa y plural donde están los 46 puntos que el presidente planteó al presidente Rajoy en su momento pero que no nos engañemos. La solución a la cuestión catalana pasa por el ejercicio del derecho a decidir y la celebración de un referéndum. Yo diría que incluso no es realista por parte del Gobierno del Partido Popular no asumir esa reivindicación porque es una reivindicación mayoritaria en Cataluña. Esto no es una obsesión del Gobierno catalán ni del presidente de la Generalitat sino que el 80% de la sociedad de la ciudadanía de Cataluña cree que la solución a un conflicto político tiene que ser mediante un mecanismo, un instrumento democrático como es el referéndum. Y no valen las imposiciones ni las imposiciones autoritarias en este sentido. Se tiene que poder dialogar de todo. No tiene que haber líneas rojas, no tiene que haber vetos a hablar de esta cuestión que como le decía es una reivindicación mayoritaria. Por tanto, incluso desde un punto de vista de realismo político nos parece que está como fuera de la realidad no plantear y no sentarse a negociar sobre todos los puntos sobre la financiación, sobre cercanías, sobre la vulneración de las convencidas de la Generalitat pero también sobre el referéndum. Bueno, nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos, ya lo hemos dicho, que la sentencia es una sentencia que muestra claramente que la justicia no es igual para todos y que la infanta no hubiera sido absuelta si no hubiera sido quien es. Y en ese sentido nosotros entendemos que no hay en ningún caso que rehabilitar a nadie. Por supuesto que no. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.